¡Ahhh! ¡Algo! ¡Alente de vida, chaval! ¡Tú! ¡Nathro! 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 ¡Te juro que como los pillé por la calle me los destrojo! ¿Qué? ¿Qué has apiado por la calle anda niño de 3 años? ¡Qué padre! ¡Nathro! ¿Qué? 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 Hace 2 años, ¿no? ¿Dos? ¿Un año? ¿No? ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Que Rami y Jolie... ¡Que tu padre! ¡Que de mi hijo! ¡Lo p***! ¿No?